Yeah, yeah, uh, simpatico, yeah, yeah Fabio, te pache, no puedo saber Pa' matarle este chorro de bobo No necesito esquimax Por más que me está en el pie Vamos pa' la cima Voy a explotar la pista como en Hiroshima En esto soy como un dios Y me dicen himan Ponte maja, hijua puta que amo M. Harley en la calle estamos conectados Llejando a mí, a mí Los cojosos, los gringos dicen que estoy picoso Spicy Purina, le mando a los envidiosos No, yeah, nigga's wet, trilly Me lo fumo como quemó este fuckin' Philly Vamos a seguir joseando hasta llegar a Richard Milley Jesucristo me dijo que era mi tiempo, nigga, gimme Que me vine a quedar conto Dejen la cara de tonto Leonardo en Toronto Chequea como la rompo Y en cuato la pongo Y la viro como un trompo Me dicen ni que yo le baje Pero pa' esto no hace Y ustedes dicen que son calle Pero yo nunca lo vi pa'l cielo Te saco un pasaje Que si te billes huele viiii Se queda como rompo el viiii Ah B.J. 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 Simpatico Y ellos saben ya Ja Se queda como se rompo un viiii, puta Romparte, romparte, romparte No Intener 삶 No 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 No